Yo siempre lo he dicho, el dinero no hace la felicidad. Segura. Segurísima. Presentamos la nueva supercuenta de Banco Santander Mexicano. Te conviene, porque empiezas a ahorrar con cualquier cantidad. No te cobra comisiones, ni te exige un saldo mínimo. Además, participas en super sorteos de dinero en efectivo. Pero como según tú, el dinero no hace la felicidad... Bueno, lo que yo decía era que... Piensa en grande, piensa en supercuenta. ¡Ábrela ya! Banco Santander Mexicano.